¿Qué hay con el salario mínimo en la Ciudad de México? Hoy vamos a platicar con el licenciado Salomón Chertorisky Wunderberg. Él es el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico del Distrito Federal, ahora Ciudad de México. Licenciado Salomón Chertorisky, le te agradezco mucho el que nos hagas el favor de tomar la llamada. El agradecido soy yo, querido Eduardo, te saludo con enorme gusto a ti y a tu auditorio. Igual de aquí para allá, preguntando, con esto del buen fin de semana, se está incentivando a que salgan los consumidores, una derrama de más de 22 mil millones de pesos se pretende, pero ¿qué ha habido con esto del salario mínimo? ¿Realmente los habitantes de la Ciudad de México están en posibilidad de hacer sus compras, sus gastos? Mira, déjame dividirlo en dos. Primero, en efecto, con el buen fin, lo que estamos invitando a los capitalinos es aquellos que tengan que hacer compras, por necesidad que sean compras planeadas, pues es un buen fin de semana porque puede haber descuentos y puede haber algunos beneficios para la economía familiar. El otro punto que mencionas, Eduardo, fíjate que ya van a ser dos años y medio desde que Miguel Ángel Mancera dijo discutamos las políticas para poder incrementar el salario mínimo. A dos años, yo te diría, ha quedado claro que es factible, que es lo económicamente conveniente, incluso se hizo una modificación a nuestra Constitución para que el salario ya no estuviera atado a créditos de Infonavida, multas de otras cosas. En conclusión, te diría, hoy todos los elementos están dados para que se pueda incrementar de una vez por todas el salario mínimo. Incluso, Eduardo, o más bien, sumado a lo que sucedió hace una semana, esta trágica elección en Estados Unidos, esta cosa que no es coyuntural, sino es una verdadera amenaza que haya llegado el presidente electo Trump a los Estados Unidos, pues definitivamente, sin lugar a duda, es una oportunidad para incrementar los salarios. Es una posibilidad de que los mexicanos nos alejemos de esto que el candidato Trump, cuando estaba en campaña, decía que los mexicanos hacíamos un dumping social, que rompíamos la competencia de nuestra región por los bajísimos salarios que pagamos. Es una oportunidad, Eduardo, de una vez por todas, de decir los trabajos que los trabajadores que menos ganan en este país, si nos preocupan, si nos importan, Eduardo. El salario mínimo en la actualidad, pues ya no es tanto como referencia como nos lo vienes mencionando, pero ¿es suficiente el poder adquisitivo que se tiene actualmente o habría que hacer una revaloración? El salario mínimo, Eduardo, es una vergüenza mundial. El salario mínimo en nuestro país hoy son 73 pesos, solamente para poder adquirir la canasta alimentaria, es decir, desayuno, comida y cena de un adulto y un dependiente, se requieren de 89 pesos al día, es decir, ni siquiera para comer alcanza el salario mínimo y son 7.8 millones de mexicanos que declaran ganar un salario mínimo o menos. Pero hay que decirlo, el salario mínimo tan bajo ha hecho que más salarios jalen también a la baja y por salarial en su conjunto de nuestro país es muy baja y pues por eso no alcanza, Eduardo. Mira que en Estados Unidos de Norteamérica el salario mínimo es de 14 dólares por hora, el mínimo, que nos vendría representando a 20 pesos los que están ahora cada dólar, 280 pesos. En el caso de lo que nos mencionas, en México no representan ni 10 pesos por hora, ¿no? Son 3 dólares con 9 centavos el día en México y en efecto, en estados como es el caso de California, Nueva York, en Seattle, Washington, en la propia capital de Estados Unidos, el salario mínimo que ya se determinó para alcanzarse en los próximos años es de 15 dólares la hora. Otra vez reitero, aquí son 3 dólares con 9 centavos el día en Estados Unidos, en algunos estados ya son 15 dólares la hora. En esta elección que acaba de suceder, 5 estados votaron por incrementar el salario mínimo en sus estados entre 12 y 13 dólares y medio la hora, Eduardo. Que viene representando en números, Salmón, prácticamente un 3 mil por ciento más de ingreso a un trabajador americano, ahí en la Unión Americana, con respecto a lo que recibe un trabajador en la República Mexicana, ¿no? Pues es una vergüenza, Eduardo, pero además hay que decirlo con toda claridad, el mismo trabajador que está piscando berries en Oxnard o Fresno, California, es el trabajador que las pizca en Baja California Sur, en San Quintín, y aquí percibe eso, 4 o 5 dólares el día, mientras allá está ya alrededor de 10 dólares la hora. Es decir, no podríamos decir ni siquiera que es porque hay mayor productividad, porque se hace el proceso de manera diferente. El mismo trabajo, de la misma forma se paga dolorosamente, o se valora de forma muchísimo más amplia en otros países de lo que valoramos aquí, el trabajo de los trabajadores que menos ganan. Y hasta, Eduardo, no vamos a corregir muchos de nuestros problemas, porque ahí está una de las bases más relevantes de nuestra pobreza y nuestra desigualdad. Salomón, desde tu secretaría, ¿cuáles serían los primeros pasos que habríamos de tomar en el gobierno de la Ciudad de México a fin de superar esta situación que se está viviendo? Mira, lo que nos instruyó desde hace más de dos años, reitero, Miguel Ángel Mancera, fue iniciar el debate, documentar, dar toda la evidencia empírica, robusta, la parte técnica, poder discutir con seriedad, y eso ya se hizo. Segundo, que analizáramos lo que se podía hacer en la Ciudad de México si a nivel nacional todavía no se iban a dar los cambios, y aquí también ya se hizo, ya Miguel Ángel Mancera inició con estas políticas de recuperación al interior de su gobierno primero, pero además, a todos aquellos que quieren vender bien esos servicios al gobierno de la ciudad, ninguno puede pagar menos de lo que se está pidiendo. Y lo que falta, Eduardo, es que se concrete a nivel nacional este incremento. ¿Qué ha dicho Miguel Ángel Mancera? Que en una primera etapa estamos listos para que suba de los 73 pesos, que hoy es el salario mínimo, de forma moderada a 89 pesos, estamos hablando de 16 pesos más. Que no es nada, ¿eh? Que hemos mostrado que se puede, bueno, es un kilo y medio de tortilla, es un litro de leche, de eso es lo que estamos hablando, esa es la dimensión del primer incremento, de lo primero que estamos hablando. Ahora, con una aspiración, que a mediano plazo podamos llegar a los 180 pesos, que entonces alcanzarían a cubrir por lo menos la línea de pobreza según el Coneval. 180 pesos para que un adulto y un dependiente pudieran vivir con la mínima dignidad. Que le voy a decir que con 180 pesos apenas sería el 50% de lo que gana en una hora un trabajador de salario mínimo en la Unión Americana. Aquí no habría que buscar desde tu Secretaría de Desarrollo Económico, políticas públicas que generen riqueza en las empresas, como para que esa derrama pueda llegar a los trabajadores, porque así como estamos, estamos repartiendo pobreza, ¿no? Mira, Eduardo, déjame, son dos temas. Por un lado, en efecto, tenemos que seguir trabajando para que quien quiera invertir en la ciudad lo pueda hacer, lo pueda hacer de la forma más sencilla, sin trabas. Toda inversión legítima que llegue a la ciudad, estamos buscando que se pueda desarrollar de la mejor forma posible. Por otro lado, pues hay empresas que no les ha ido mal. El tema es cómo esas empresas pagan a sus trabajadores. Y lo que tenemos que ver es, y lo que no se... Lo que el salario mínimo trata de ajustar, es que una empresa seria, por lo menos, por lo menos, una empresa formal, con trabajadores formales, de jornada completa, pues por lo menos pague lo mínimo para poder tener una vida con dignidad. Es sumamente necesario, porque en la espiral que hemos entrado, es una espiral depredadora, que ha ido consumiendo y desapareciendo empresas, y no está generando la riqueza que requiere nuestra sociedad. ¿Ustedes tienen programas de incentivos para empresas nuevas, para nuevos emprendedores que le quieran entrar al reto? Sí, mira, en la Ciudad de México en estos últimos años se han desarrollado todos los mecanismos de apoyo, desde capacitación, información y, por supuesto, financiamiento para todo aquel pequeño empresario o para aquel joven o ya no joven que quiera iniciar a emprender un negocio. Tenemos toda la información, Eduardo, en la Secretaría de Desarrollo Económico para darle a los emprendedores y, en efecto, esto tiene que ser una política combinada. Por un lado necesitamos más empresas que generen más riqueza, pero al mismo tiempo necesitamos los mecanismos que posibiliten a que aquellos que están trabajando, aquellos que se rifan la vida de manera honesta y digna, pues por lo menos el ingreso que perciban sea suficiente para poder vivir en nuestro país sin ser pobres y hoy eso es lo que no está pasando. Sin lugar a dudas lo que se requiere es conciencia social empresarial. ¿Nos podrías dar alguna dirección de internet o de correo electrónico a fin de que quienes nos hacen el favor de escuchar y tuvieran aspiraciones de participar en la economía de manera formal, se puedan dirigir? Mira, Eduardo, si tú me lo permites, incluso les doy mi celular para que me manden un WhatsApp o un mensaje. Es el 5545-996820. Soy Salomón y estoy a la orden de cualquiera que quiera abrir un negocio, cualquiera que tenga un negocio por supuesto estoy a la orden, Eduardo. Sí. Pues gracias, gracias. Empresas que muchas veces se ven en dificultades tremendas ahorita en este fin de año donde no ha fluido el dinero presupuestal a nivel federal y que se ven abatidas. ¿Podrían consultar a tu Secretaría de Desarrollo Económico para ver qué viabilidad, qué posibilidades habría de mantenerse en el mercado? Estamos a la orden, también tenemos la información económica de toda la ciudad y por supuesto cualquier empresa que quiera que la ayudemos a desarrollar su plan de negocio, a trabajar con ellos, estamos a la orden. Te repito, lo que necesitamos es que haya más empresas a las que les vaya bien en esta ciudad, que se genere riqueza y que esa riqueza se distribuya de mejor forma, Eduardo. Pues le vamos a dar seguimiento, si nos lo permites, licenciado Salomón Chertorisky-Woldenberg, tu Secretario de Desarrollo Económico en esta gran ciudad de México, ¿tienes sin lugar a dudas la posibilidad de apoyar a la economía de las empresas que están en esta gran ciudad y de generar, por supuesto, riqueza, ¿no? Convertir ese círculo pernicioso que hemos tenido a lo largo de muchos años en un círculo virtuoso que permita tener una mejor sociedad. Te agradezco infinitamente el que nos hayas tomado a la llamada y me gustaría invitarte a esta mesa de trabajo para que quienes nos escuchan, quienes nos siguen, puedan conocer qué es lo que se está haciendo en tu secretaría. Muchísimas gracias, Eduardo. Yo quedo a la orden tuya y del auditorio y pues siempre en disposición de dialogar, informar, pero pues sobre todo de buscar los espacios para que en esta ciudad se generen más empresas, se genera mayor riqueza y como lo dijimos, pues que esa riqueza se distribuya mejor porque es lo que necesitamos para pues pensar en un futuro más promisorio. Muchísimas gracias, Eduardo. A ti te agradezco enormemente. Sin lugar a dudas, mejores empresas, más sólidas, más fuertes, pueden contribuir con más impuestos, con mayor cantidad y esto redundaría en tener una mejor ciudad y una mejor vida en ella. Ha sido el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico del Sito Federal, el licenciado Salomón Chestorinsky-Woldenberg, quien nos ha dado toda esta información, sin lugar a dudas, información útil para la toma de decisiones. Soy Eduardo Ramos Fuster, vamos a Economía y Finanzas. A ver, dime, ¿quién fue menos traicionero? ¿Duarte o Padrés? Muy fácil, Antonio López de Santana. Bueno, pues la CTM sigue adelante con su trabajo de línea de acción, sobre todo porque ahora establecerá un convenio con el INC en cabeza a Miquel Arreola, del sentido de mejorar la atención a los trabajadores en clínicas, hospitales y centros de atención hospitalaria en todo el país, por lo que las organizaciones sindicales integrantes de la Confederación de Trabajadores de México, la próxima semana tendrán una reunión en el Auditorio Fernando Milpa, donde realizarán este convenio que será para bien de los trabajadores en la medida en que son los aportadores en el organismo tripartita junto con los empresarios para que el Instituto camine en todos los órdenes. Así lo dio a conocer el cómic ejecutivo de la CTM encabezado por Carlos Oseves de Alonso, al señalar que habrá estrecha relación con los organismos tripartitas como el INSS, el Sinfonavis, Conacod y CONSAR, entre otros, principalmente. Por otra parte, bueno, el problema sigue latente ahí con los trabajadores de Mexicana de Aviación. En la medida en que desconocen el monto de los nueve aviones que se vendieron y que insisten sean canalizados para la liquidación de los trabajadores, aunque este monto pues no alcanza a cubrir todas las expectativas de los 8.500 trabajadores que actualmente están en el desempleo y que formaban parte de los llamados trabajadores de tierra, alucinados en el Sindicato Nacional de Trabajadores de Aviación que encabeza Miguel Ángel y Udico Colín. Esperan que el síndico de toda esta venta dé a conocer los resultados en cuánto quedó la negociación de los aviones. Este es el reporte laboral y bueno, para ustedes, Javier Perón Esquinosa, muy buenas tardes. economía y finanzas con Lorenzo Martínez Vargas. El peso mexicano siguió la depreciación alcanzando niveles de 21.39 con muy poca liquidez y con participación solamente de asiáticos y europeos. Con esto acumula desde el inicio de semana una depreciación de 17.8% desde 18.16 hasta 21.39 pesos por dólar. Las autoridades financieras mexicanas salieron inmediatamente después de la victoria de Trump a dar la cara y aunque no dijeron nada, entre líneas dieron a entender que están presentes y planificando acciones para la próxima semana. Esto generó la esperanza de que todo va a estar bien y con ello tocaba precios por debajo de 19.70 ayer. Sin embargo, los comentarios, especulaciones y reconfirmación sobre la intención de dividir la frontera con México y de renegociar el TLC además del miedo a la gente